Como saben ustedes, amigos, el silencio es la mejor respuesta a que lo que se decía era la verdad. Vamos ahora a presentar el programa con el contenido que tenemos para esta noche. Acuerdos de la Procuraduría, millones de pesos recubrados. Actualización de un antes y un después del Hospital Municipal de Palenque, Tomasina Valdés. El peeling de fenol, tratamiento estético o peligro de muerte. El testimonio de Ana Karina Ramos, una nueva oportunidad de vida. Comenzamos. Como había prometido la Procuraduría General de la República, han subido todos los acuerdos que se han hecho con las personas que han sido investigadas por robo, desfalco, corrupción, asociación de malhechores, lavadores de activos y un gran etc. Ahí, a través de todos estos días, hemos visto en los medios de comunicación las partes principales de este acuerdo de oportunidad, este criterio de oportunidad que ha manifestado la Fiscalía con algunos de estos investigados inculpados. Es una forma que tiene la ley de prever aquellos que ayudan en la investigación, que muestran arrepentimiento y disposición de devolver algunos de los bienes robados. La Fiscalía puede hacer estos acuerdos y facilita mucho la investigación de la misma. Porque cómo usted se puede meter en la cabeza de un cuerpo que se ha unido para desfalcar, para engañar, para crear toda una estructura mafiosa en poco tiempo. Si no es porque dos o tres informan de cómo es el procedimiento. Cuando hacen esto, pues obtienen este criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía. Pero es bueno recordar por qué estas personas son acusadas y por qué se le está dando esta facilidad. En el expediente de 49 páginas, que es uno de ellos que subió la Procuraduría, vamos a hacer un resumen de ellos. Es el expediente contra Ramón Emilio Jiménez, mejor conocido como Mimilo. Es la persona más conocida en el ámbito social y político del país. Veamos algunas de las consideraciones que tuvo el Ministerio Público para él, para darle a él y a otras personas la facilidad de que informaran y no fueran encauzados. Lo primero que establece la Fiscalía es el modus operandi de esta mafia. Primero, identificaban bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago de justo precio. Logrando que el Estado Dominicano erogara fondos a base de maniobras fraudulentas. Fondos que retornaban y se traducían en grandes beneficios económicos para los funcionarios públicos y particulares que formaban parte de la referida red criminal. Crearon un esquema que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado, que tenían la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos. Por ejemplo, de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación del justo precio y avalúo en un tiempo récord, a fin de crear las condiciones para obtener ganancias ilícitas. Emitían avalúos para el pago fraudulento de parcelas expropiadas sin los debidos soportes técnicos ni los registros correspondientes. Obtenían los pagos sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos por los procedimientos de pago. Utilizaron parcelas que no contaban con declaratoria de expropiación o de utilidad pública y social, con el claro interés de realizar pagos fraudulentos y así obtener beneficios para el entramado criminal. Utilizaron empresas de carpeta, cuya única finalidad era la de cobrar los montos de las sesiones de crédito, las cuales fueron disueltas inmediatamente, recibieron los fondos públicos fruto del despalco al Estado Dominicano. Antedataron las fechas en los acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos adicionales para que pudieran clasificar como deuda administrativa y así poder ser pagados a través del Ministerio de Hacienda. Utilizaron la Dirección de Casinos y Juegos de Azar para realizar cobros ilegales a los dueños de consorcios de bancas, los cuales fueron realizados al margen de la institución por personas asociadas al entramado y para beneficio de este. Coaccionaban a través del Departamento de Fiscalización de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, el cual cerraban los establecimientos comerciales relativos a las bancas de loterías deportivas que no realizaban el pago ilegal requerido, del cual los funcionarios encargados recibían los sobornos. Fomentaron la instalación de máquinas tragamonedas en los colmados a sabiendas lo ilícito y el daño que esto causa. Un programa realizado por nosotros se comprueba todo esto. Vamos a ver ese resumen que hicimos de una investigación realizada hace unos años. Nuestro país en algunos aspectos se camina para atrás, pues en vez de que haya más educación y más oportunidades de crecimiento, lo que sí crece exitosamente son las bancas de loterías, ya sean legales o ilegales. Según el registro de Haciendas, hay 30.974 bancas ilegales y según el cálculo presentado ahora, podremos hablar de unas 100.000 bancas ilegales, una mala jugada para el país ya que deja de percibir miles de millones de pesos en impuestos. Esta problemática tiene varios puntos a discutir que ha devenido en una gran maraña o mafia con el contubernio del Estado. Lo prohibido genera ganancias. Tenemos el testimonio de un inspector que fue cancelado luego de que varios allanamientos a bancas ilegales que hiciera, según su jefe, no estaban autorizadas. Sí, buena, buena tarde. Aló, Fausto. Sí. Mire, paren ese operativo que no está autorizado. Que el operativo no está autorizado. Yo no podría actuar si no está autorizado. El operativo no está autorizado, paren eso. Y si no han levantado acta todavía, devuelvan los aparatos que se llevaron. Ya, ya los aparatos están incautados. Bueno, paren el operativo y por favor, necesito un informe. Inmediatamente usted llega a la oficina de Santiago. Ya, ya las máquinas están incautadas. Ya no se pueden devolver. Bueno, las máquinas están incautadas, no se devuelven, pero se paró el operativo. Son máquinas ilegales, no son máquinas que están legales. Eso yo no lo sé porque eso no se verificó aquí. Entonces, cuando llegue a la oficina de Santiago, necesito el informe, por favor. Sí, sí, sí. En los últimos tiempos, específicamente, Loteca ha estado plagando el país entero de bancas ilegales. Pero también hablamos de Donald Guerrero porque descubrimos, tras una investigación de esos papeles, fueron solicitados por el Petca, cómo Donald Guerrero, en una oportunidad, fue dueño de Loteca. Y cuando era ministro de Hacienda, benefició a esta empresa con un contrato que hizo que la empresa ahorrara mucho dinero, pero que el Estado perdiera millones de pesos. Otro muy mencionado en el expediente es el ingeniero Bolívar Ventura, quien fue muy beneficiado de las obras, de muchas obras del Estado, por Félix Bautista, cuando dirigía este la OISOE. Nosotros hicimos muchos trabajos de investigación por las múltiples irregularidades en el manejo de los contratos públicos. Hoy es uno de los informadores de la Procuraduría y seguimos con el expediente. El plan criminal, materializado por los acusados José Ramón de Jesús Peralta Fernández y Ángel Donald Guerrero, para beneficiar a la campaña política del acusado Castillo Terrero, utilizó las empresas de este ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez, las cuales efectivamente fueron beneficiadas con múltiples libramientos de cuyos pagos, el ingeniero Bolívar Ventura entregó a la estructura de corrupción de la que forma previamente fueron detallados un aproximado, señores, de 1.231.993.188 pesos. Estos fondos fueron distraídos del erario utilizando maniobras fraudulentas, con lo cual se configuran los tipos penales de coalición de funcionarios, soborno, estafa al Estado Dominicano, financiamiento ilícito de campañas y lavado de activos. Vamos a recordar un pedacito de los trabajos que hicimos contra Bolívar Ventura. Uno de ellos es Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, que desde hace muchos años hemos venido realizando trabajos sobre él y su sociedad con Félix Bautista. También hemos establecido cómo su compañía Deep Recal, una empresa de diseños y de presupuesto de carreteras y caminos, fundada en 2006, recibió una gran cantidad de contratas por parte de su socio Félix Bautista. Que recuerden que, como dijimos, fue procesado en el 2002 en un juicio disciplinario del CODIA por sobrevaluar varias obras en San Pedro de Macorís y despojar a otros ingenieros de proyectos asignados por obras públicas. O sea que el dúo Ventura Bautista mantenía un vínculo en ese momento de más de 12 años. Pasamos a uno de los beneficiados por el criterio de oportunidad, como estipula la ley, el procesado Ramón Emilio Jiménez Colli. Tuvo participación en el desarrollo de las maniobras fraudulentas para estafar al Estado en cuanto al cobro de las deudas administrativas. En ese contexto, según el expediente, Ramón Emilio Jiménez Colli, mejor conocido como Mimilo, presentó al exministro Ángel Dona Guerrero Ortiz al señor Fernando Crisóstomo Herrera, quien, entre otras actividades, se dedicaba al cobro de deuda administrativa, que no son más que las obligaciones contraídas por el gobierno central, las instituciones públicas y autónomas descentralizadas del sector público con proveedores, suplidores, contratistas de bienes, servicios y obras y expropiaciones que no han sido resarcidas, formándose así, entre esto, un concierto de voluntades a los fines de estafar al Estado Dominicano. Esta persona, Fernando Crisóstomo Herrera, también fue beneficiado con el criterio de oportunidad. Fue denunciado por nosotros en varios trabajos de investigación. Fernando Crisóstomo, conocido como El Mago, que casualmente tenía la misma oficina que Alesis Medina, en el edificio de Alesis Medina, en la 27 de febrero. De hecho, Fernando Crisóstomo vino una vez a nuestras oficinas para hablarnos a favor de Pagán y hacernos la pregunta de por qué se hacían estos reportajes en contra de esta administración de la OISOE, cuando había otras cosas que decir. Bajo el concepto de pago de deuda administrativa por la cantidad aproximada de 30.871 millones de pesos, por conceptos de acuerdos transaccionales, de los cuales ellos han identificado que lograron sustraer aproximadamente este grupo mafioso, 11.962 millones de pesos. Y Fernando Crisóstomo distrajo más de 10.000 millones bajo la modalidad de deuda administrativa. Según el ministerio, el acusado Ángel Donald Guerrero fue quien dio instrucciones a Ramón Emilio Jiménez Mimilo para que entregara el indicado capital ilícito en efectivo al procesado Castillo. Y él mismo siempre confirmaba las entregas. De la forma previamente señalada, Ramón Emilio Jiménez Mimilo, por instrucciones directas dadas por el acusado Donald Guerrero, entregó directamente al acusado Castillo Terrero en persona 3.812 millones de pesos, quien los recibía en efectivo en bolsas y maletas de viajes. En la dirección de casinos y juegos de azar, la estructura no gubernamental, compuesta por Ramón Emilio Jiménez, Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña, con autorización y bajo la dirección del acusado Donald Guerrero, instalaron el denominado proyecto o programa, el cual consistía en la gestión de cobro sin base legal mensual de una suma de dinero en efectivo a los dueños de bancas de loterías, bancas deportivas y a los colmados que tuvieran máquinas tragamonedas, donde el dinero obtenido de este cobro fraudulento no entraba a las arcas del Estado. De hecho, en el expediente también se puede leer que hay un testimonio de un dueño de banca que relató lo siguiente. En una reunión que tuvo lugar en Blue Mall con Fernando Crisóstomo Herrera, este le exigió al señor José Melchor González Calderón el pago mensual de 3 millones de pesos a cambio de dejar de intervenirle sus bancas de lotería y deportivas. Ah, y le dejó en claro además que si no daban el dinero requerido le iban a caer arriba a las bancas del consorcio. En estas circunstancias, el señor José Melchor González Calderón, a los fines de no tener problemas con la dirección de casinos y juegos de azar, accedió a pagar a la estructura no gubernamental la suma de un millón de pesos mensuales. Según el Ministerio Público, el producto final de estos cobros generaron entre 25 y 30 millones de pesos en promedio al mes. Estas cifras corresponden a la primera etapa del proyecto que duró entre 12 a 14 meses. Tanto Fernando Crisóstomo como José Arturo Ureña le correspondía mensualmente la suma que oscilaban entre un millón 700 mil pesos aproximadamente. Y a Ramón Emilio Jiménez Nimilo le tocaban entre 8 y 11 millones de pesos mensualmente. Aquí en el expediente está mencionado un diputado por el PRM, uno de los más votados en las últimas elecciones. No está claro qué ha pasado con él. Nos referimos a lo siguiente. Dice el expediente que Ramón Emilio Jiménez Nimilo introdujo a Sergio Moya de la Cruz, Gori, al proyecto de cobros ilegales, pues ambos se conocían y este último eres un reconocido empresario vinculado al mundo de los juegos de azar. Cuando Sergio Moya de la Cruz, Gori, se incorporó al denominado programa, continuó bajo el brazo operativo de él. Hasta mayo del 2020, cuando se sufría el impacto de la pandemia de COVID en el país. Ahora, visto cómo era el entramado de esta estructura mafiosa, según el Ministerio Público, vamos a conocer el criterio de oportunidad de los cuales fueron beneficiados esta mafia. Ahora son informadores, pero antes eran acusados. Establece el Ministerio Público que la colaboración del procesado Ramón Emilio Jiménez Coli ha resultado eficaz para el avance de la investigación del Ministerio Público, razón por el que procede la aplicación del presente criterio de oportunidad, el cual se apega a las exigencias de la normativa procesal vigente. Dice el Ministerio Público lo siguiente, que procedo a leer. Es justo, según ellos, señalar que el procesado Ramón Emilio Jiménez se ha comprometido a continuar cooperando con la investigación del presente proceso y a testificar contra las personas que hemos enunciado más arriba. Emilio Jiménez Coli, conjuntamente con su defensa técnica, autoriza que sea decomisado en favor del Estado Dominicano la cantidad de 715 millones de pesos pagados inmediatamente en la modalidad de efectivos y bienes inmuebles que el Ministerio Público de manera expresa acepte como satisfactorio para los fines de decomiso. Esto fue firmado hace tan solo unos tres meses, el 20 de abril del 2024. De igual forma, los demás acusados, ahora informadores, tienen montos diferentes y algunos ni siquiera tienen montos, sino suspensión de penas. Vamos a hablar de los que tienen que pagar al Estado lo robado. Fernando Crisóstomo Herrera tiene el acuerdo o criterio de oportunidad con una entrega de 1.101 millones 770.078.50 centavos. Francisco Pagán, exdirector de la OISOE, entregó 25 millones en cheques, devolución de 10 millones en cinco partidas, decomiso de un apartamento y un terreno de 3.399 tareas en Barahona. Ángel Gilberto Loco Armella, un acuerdo de oportunidad con la devolución de 220 millones de pesos. José Arturo Ureña Pérez, se le produjo un decomiso de 500 millones de pesos. Más sin embargo, no aparece subido en la página de la Procuraduría lo que pasó con el diputado Sergio Moya Gori. Tampoco aparece el criterio de oportunidad del ingeniero Bolívar Ventura, que según establece la Procuraduría, ha sido clave para la investigación del Ministerio Público. Estos son algunos de los acusados del expediente llamado Calamar. Como saben ustedes, hay muchos otros expedientes donde también el Ministerio Público ha llegado a acuerdos con los informadores o delatores. ¡Gracias!